La salvaje furia azul está justo en nuestro hotel Apuesto a que ustedes se sienten súper cansadas por el viaje No, ¿qué tal si trotamos a la avenida a ver las novedades? Ay, yo olvida eso, yo vine a jugar lanzamiento de herradura en grande Hoy vamos a las fuentes arco iris en el show acuático, son algo mágico Mis coros se mueren por una mascarilla en el spa del palacio Prisma ¿Saben qué sería realmente divertido? ¡Relajarse en la habitación! A ver, la última en el hotel es una apple podrida Yo las ayudo con esto ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¡Ahí está! ¡La mejor montaña rusa en la historia! ¡Ay, calienten los cascos, señoras! Hay un trofeo de lanzamiento de herradura con nuestros nombres en él ¡No dejes que se emocionen demasiado! ¡O tendrás que volver a casa! ¡No, no, 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 no! Esa emoción se ve un poco excesiva ¿Y si nos registramos primero? ¡Qué bien! ¡Sí que eres un poni fuerte! ¿Cierto, Melemita? ¡Oh, no! Bienvenidas a la suite de herradura dorada Solo lo mejor para nuestras huéspedes favoritas Que desde luego son ustedes, Lleguas Bellas Pues gracias, que amable caballero Delicioso bocado de pastel de zanahoria ¡Oh, gracias a usted! Yo creo que me estaba coqueteando Tal vez le diga que me acompaña al show de magia esta noche ¡Ja, ja! ¿Segura que no te llamas a Pus Dulce? Mejor ve tirando de las riendas, querida Vamos llegando Es verdad Debo ver qué más hay por ahí antes El día es joven y yo no lo soy ¡Ja, ja, ja! ¡Ella tiene razón! ¡No hay que sobrepasarnos! ¿Qué les parece una buena siesta? Para que de verdad disfruten las Pegasus Es una buena idea Nos serviría cerrar las pestañas ¿Pero no estoy cansada? ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 No puedes salir ahora a explorar Mientras descansamos, cubo de azúcar ¡Ah! ¡Si ustedes lo dicen! ¡Ah! ¡Eh! ¡Van a estar aquí dormidas hasta que regrese! ¡Deja de juzgarme! Un boleto para la mejor montaña rusa de la historia, por favor ¡Pero, pero! ¡Esa fila nunca termina! ¡Sí, verdad! Suerte que podemos estar aquí todo el día sin ninguna responsabilidad esperándonos ¡Ah, oye! ¡Gracias! Disfruta el paseo Ni siquiera se enteraron de que me fui ¡Se han ido!